Cuarto día de huelga indefinida en Costa Rica. Miles de estudiantes y profesores de cuatro universidades estatales marcharon el jueves hacia la Casa Presidencial en defensa de su autonomía luego de que la noche anterior ingresaran policías al campus de la Universidad de Costa Rica para perseguir estudiantes que bloquearon una ruta. El presidente Carlos Alvarado se reunió con los rectores universitarios y acordaron crear una comisión para investigar la acción policial. Además, continuaron los bloqueos que complicaron el tránsito en distintas localidades y dificultaron el acceso al principal aeropuerto del país en protesta por un proyecto de reforma fiscal. Los sindicatos del sector público iniciaron la huelga el pasado lunes en rechazo de un proyecto de reforma tributaria que contempla aumentos de impuestos actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa. La reforma busca contener un déficit fiscal que en 2017 alcanzó 6,2% del PIB y que podría llegar al 7,2% del PIB este año sin nuevos ingresos.